Y ya después del enamoramiento Que salió tu verdadero yo Eso de ser pareja ya no me gustó Y es que tu carácter con el mío chocan demasiado Y si en algo opino siempre opinas lo contrario Que más señales quiero para irme de tu lado Aquí no es corazón, aquí no es A fuerzas discutimos por cualquier motivo Muy hermoso y todo pero con tus besos lo siento bonito Aquí no es corazón, aquí no es Desde hace cuanto no me sale una sonrisa Siento indiferencia hasta en la forma en la que tú me miras No sé quién será, solo sé que tú no eres el amor de mi vida Y vengase por la senda norteña, mija Y la zona X Aquí no es corazón, aquí no es A fuerzas discutimos por cualquier motivo Muy hermoso y todo pero con tus besos lo siento bonito Aquí no es corazón, aquí no es Desde hace cuanto no me sale una sonrisa Siento indiferencia hasta en la forma en la que tú me miras No sé quién será, solo sé que tú mereces el amor de mi vida Música Música